En el fútbol, como en muchos deportes, una de las maneras para respetar al rival es jugándole siempre con la misma intensidad y no bajando la guardia pese a como vaya el resultado. Esto es algo que fue bien entendido por el equipo Athletic Football Club, quienes el pasado sábado recibieron en horas de la tarde en el estadio en mi espadilla al equipo Wembley Football Club de la ciudad de Cúcuta en juego válido por la cuarta fecha del torneo de liga departamental categoría sub-12. Buen partido, muchos goles, muy bien por los jugadores de nosotros y los de ellos. Bueno, y usted, ¿cuántos goles se reportó? ¿Cómo fue su partido? ¿Asistencias también? ¿Cómo fue su juego hoy? De los más destacados. Bien, jugué muy bien con cuatro goles y mis amigos también. Estuvo bueno, bastantes goles. ¿Cuántos goles hizo usted? Cuatro y tres asistencias. Realmente nos humillaron. Diría otra palabra, pero no puedo. Entonces nos humillaron. Y pues, ¿qué más se puede hacer? Aún así, esto es una preliga. El árbitro sí parecía comprado. El clima estaba bueno, la cancha está buena. Sí, todo está bueno, pero el árbitro parecía comprado. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no les pisto alguna vez? Hacía muchas, habían fuera desde el lugar y no hemos lo quitado. 16 goles a cero fue el abultado marcador con el que el cuadro cañero logró hacerse con la victoria y los tres puntos en condición de local ante un débil equipo cucuteño que no pudo encontrar los caminos ni la motivación para demostrar un mejor juego. Con el triunfo, Atleti Football Club sumó nueve unidades, producto de tres victorias en línea y una derrota. El próximo fin de semana deberán viajar a la capital del departamento.